Y tú ya pensabas que ibas a jugar Y tú que dijiste este pobre güey ya cayó Y tú que creías que ya estaba en tus bolsillos Y tú que dijiste uno más a mi colección Y tú que llorabas diciéndome amor mío Y tú que decías que lo máximo era yo Y tú que querías dormir al sueño cariño Y tú que pensabas que a veces el sueño te ganó Ya lo ves ahora que estás llorando Me andas buscando que has enamorado De este muñeco que habías planeado Pa' tu colección Ya lo ves que se te cayó el teatro Que hiciste conmigo solo un agazaco Y ahora que me has probado No te has dado cuenta Que sabroso estoy Que sabroso estoy Y tú que llorabas diciéndome amor mío Y tú que decías que lo máximo era yo Y tú que querías dormir al sueño cariño Y tú que pensabas que a veces el sueño te ganó Y tú que pensabas que a veces el sueño te ganó Y tú que dijiste este güey me regala un castillo Y tú que pensaste este tonto por mí se va el sol Y tú que dijiste me baja el cielo y las estrellas Y si viste estrellas después que algo más bajé yo Ya lo ves ahora que estás llorando Me andas buscando Te has enamorado De este muñeco que habías planeado Pa' tu colección Ya lo ves que se te cayó el teatro Que hiciste conmigo solo un agazaco Y ahora que me has probado Te has dado cuenta Que sabroso estoy Que sabroso estoy Que sabroso estoy